La Casa de la Quinta 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 Que algún día se marchitará El matri ¿Dónde están las mujeres pecadoras? Esta noche Y las gozadoras Si hay gente que no eres señora Si hay gente que tú eres pecadora Tienes tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama Y te adora muy fácil Dice de nuevo Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Por allá Te amo señora Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Eres pecadora Mujer gozadora No importa lo que diga el mundo Quiero que esta noche Las mujeres sean las reinas Porque sin ellas no somos nada Hay que reconocer ¿Quién manda a la quinta? A ver Vamos a bajar un poco las luces Jesús Bájame la luz Eso un poquito Quiero que todas las mujeres cierren los ojitos Y todos esos hombres malos que se han portado Le digan a su mujer Esta simple frase Te amo señora Te amo señora Y vamos Y vamos con las palmas Arriba haciendo palmas y palmas Noche De bruja Locura Saltando Arriba Ahora sí Todo el mundo haciendo la vuelta conmigo Uno Dos En mis sábanas quedó tu perfume En las sábanas quedó tu gran amor En mi almohada se quedó tus recuerdos Esas noches que vivimos tú y yo Amor ¿Dónde está la solterita que va tirando? A ver, a ver, a ver Cuéntenos ya Tu perfume, mujer Te encontré en mi piel Te amo y te deseo ¿En quién? Tu perfume, mujer Te encontré en mi piel Te amo y te deseo En cada amanecer Amores tan cansados Y qué pasa con las palmas Arriba La quinta Con ustedes el timbal Su majestad timbal Y qué pasa con las palmas Arriba Y qué pasa con las palmas Y qué pasa con las palmas Arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!